¡Oh! ¡Sale, salero! Ante 30.000 personas que llegaron al Estadio Monumental, Colo Colo cayó por 1-0 frente a Universidad Católica y desaprovechó la última chance que tenía para pelear algo durante el presente campeonato. El primer tiempo fue correcto y la escuadra popular se acercó con algunos remates de Millano Vecchio que repelió bien Christopher Toceli. No obstante, en el complemento el cacique se quedó y a los 72, Hans Martínez desniveló merecidamente para la visita. Para redondear, Felipe Flores seguía expulsado por un patadón al golero rival que casi termina en batalla campana. Tras el encuentro, solo dialogaron con los medios el capitán, Luis Mena, el DT, Hugo González y el mencionado Flores, quien aseguró que no fue con mala intención sobre Toceli. Amargado, la verdad que fue un partido duro, fue un partido difícil, donde a rato manejamos el balón nosotros, a rato ellos. Fue un partido muy parejo y lamentablemente una desatención en las marcas, la pelota parada nos condiciona y lamentablemente después con más ímpetu, con más gara y corazón fuimos a buscarlo. Por ahí tuvimos un par de oportunidades, no sé si fue penal cuando queda al chapa ahí, pero ya está, lamentable, triste por la gente porque nos apoyó en todo momento y lamentablemente no pudimos darle una alegría. Sobre todo el primer tiempo creo que tuvimos una buena chance de manejar, de marcar, por ahí Toceli dejó muy buenas oportunidades. Y como te digo, lamentablemente el segundo tiempo bajamos, no encontramos el fútbol, por ahí estuvimos erráticos, en la salida sobre todo, y nos condicionó a pesar de que Católica mayormente en ocasiones no se generó mano a mano ni cosas así, pero nos vamos tristes, amargados, porque queríamos ir en carrera. Sacamos Colo-Colo, esa es la mayor motivación, defender esta camiseta creo que es privilegio de poco, así que quedan cinco fechas, hay que jugarlas, son partidos interesantísimos los que vienen, y hay que jugarlas como si fuera el último, así que en ese sentido hay que apelar al espíritu, al espíritu colocolino y sacar a esta ala. Osi estaba muy rápido con la tarjeta ideal, pero en ese sentido no fue la mejor elección. ¿Por qué te mandan a la amarilla, tucho? No te cuida, no te cuida. Cuando va cayendo, que estira el pipa contra el balón, si ves tú en las imágenes, yo no veo a Toseli que viene saliendo, y si le pasa a llevar el gemelo le pide disculpas. Un primer tiempo correcto, donde si bien en Católica tuvo una opción clara, nosotros también tuvimos aproximaciones, y una también de B, que iba por ahí un remate de distancia. Hubo algunas situaciones, pero fue parejo, pero en términos generales el partido fue parejo, o sea, después si bien es cierto, nosotros bajamos, igual tuvimos controlados a Católica, por ahí ellos se aproximaron más que nosotros, al final un remate que da en la mano un defensor. Yo creo que el que cometía menos errores iba a ganar este partido, y lamentablemente ellos cometieron menos errores que nosotros, nosotros una pelota detenida, nos convierte en un tanto donde era manejable esa situación. Así que, hubo rendimientos también que no fueron, que no se mantuvieron, y posteriormente cuando uno no, más del 50% del equipo no juega a la altura que uno piensa, el otro equipo lo más probable que le gana. Yo contento con los dos muchachos, o sea, creo que el rendimiento de ellos fue óptimo, Claudio, y dieron todo. Hay un equilibrio importante, yo creo que ellos fueron los que sellaron todo el peso del equipo, en ese sentido de recuperar, de hacer jugar a sus volantes, de presionar. De hecho yo estaba escuchando alguna declaración de ellos, y le dieron énfasis al buen nivel que tenían los dos. Por eso dijeron que había que buscar por los costados, porque por el centro era complicado, porque estaban los dos por antes. Yo creo que estuvieran a la altura de las circunstancias, y no pasó por ello el hecho de haber perdido el día. No, no, si ya insistir en el tema del arbitraje ya no tiene vuelta, así que por ahí estábamos viendo las imágenes y fue mano. Ahora no la cobró, no la cobró, él sabrá por qué no la cobró, o el asistente que estaba más cerca de él no la cobró. Espero que no, espero que no sea así. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, salve, oh!